Mi nombre es Dayana Castro, yo tengo aproximadamente dos años con la fundación, básicamente desde que empezamos estudiamos en todo el inicio del proyecto, viendo cómo lo desarrollamos. Ha sido muy gratificante todas las experiencias que el proyecto nos ha dado, desde el inicio, desde que empecé, dando tutorías a chicos más pequeños, enseñándoles, dándoles clases de matemática, de español, y ayudándoles para que pudieran pasar de año a año a la escuela. Y ahora cuando vengo a la fundación, topármelos y que me digan profe, que me digan teacher, es súper gratificante verlos, cómo ellos van creciendo, cómo ellos se van desarrollando. Y pues el proyecto de este año también ha sido súper bonito. Podríamos desarrollarlo básicamente desde cero, era un programa nuevo. El inicio junto con el acompañamiento que nos dio el GIFTING, y luego fuimos diseñando entre nosotros mismos el equipo de ventas de CILAN. Fuimos desarrollando las clases y cómo podíamos ayudar a los chicos pensando ya en un futuro y en una vida laboral activa más adelante. Entonces es súper gratificante ver cuál es el proceso que ellos han tenido, tener las conversaciones ahora con ellos y que nos cuenten todo lo que han aprendido y lo que nosotros hemos podido enseñarles de las cosas que uno sabe, que llevan a la práctica del trabajo, enseñarles cómo hacer un PSM, enseñarles qué es una venta, enseñarles cómo llevar sus finanzas, todas son cosas que la idea es que ellos puedan aprovechar para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!